A ver, quiero llegar al 0-0 Y en el 0-0 ver que tenemos por aquí Pero es que mirad que destrucción, por favor Que locura Hola a todos, ¿qué tal? Se llama Mocondos, es ese y bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un episodio De la serie de 2B2T Y chicos, lo primero a deciros que no sé cómo se me escuchará Porque estoy con O sea, estoy con el mismo micro Pero me lo he acercado bastante más, por no decir que está Pegado a la boca Y no sé, espérate que viene un bicho por aquí Es que ni me va a llegar O sí, bueno, pues le matamos y ya está Vale, entonces chicos, lo que decía Tengo el micro mucho más pegado y no sé cómo se me escuchará Yo espero que mejor Ya me iréis diciendo por los comentarios Y también deciros antes de nada que ya somos 20.000 miembros Del Team Samu, chicos Y que voy a hacer un preguntas y respuestas Así que tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Y en los comentarios también, el comentario destacado El Twitter y el enlace Para que me pongáis una pregunta Puesto que voy a hacer un especial Respondiendo preguntas Así que cualquier cosa Me lo ponéis por ahí abajo Y lo responderé en el vídeo, seguramente Así que chicos, vamos a empezar hoy Y hay aquí un bicho No lo quiero pegar Porque si no se me lía Pero hoy chicos Vamos a ir al spawn Vamos a ir al spawn Pero no voy a ir volando Puesto que, como ya he dicho Se han quitado los ítems irrompibles Y tardaríamos muchísimo en llegar Luego para volver A ver cómo lo hago Pero ya de paso voy a aprovechar Y que voy por ahí Regalaré un par de cosas a suscriptores Vamos a ir primero al spawn Y vamos a ver si podemos matar Alguien por el spawn Estaría muy, muy chulo Hacer algún PvP con alguno Y luego también aprovecharemos Chicos E iremos a la zona del A la zona del end Que quiero ver cómo es el end Porque es que me han dicho Que es impresionante Y quiero verlo Y además también quiero visitar Bueno, bueno Quiero hacer unas cuantas cosas Así que vamos a ir haciéndolo Poco a poco todo Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero Quiero mirar Lo de las camas Porque yo creo que Tengo que romperlas Para poder reaparecer en el spawn Ya que si muero Voy a reaparecer ahí Y así de paso Lo vais a comprobar todos Así que Lo primero va a ser Prepararnos Todo lo que nos vamos a llevar Puesto que tenemos esto Pero tenemos mucha mierda encima Así que en este cofre de aquí Vamos a dejar Toda la mierda que tenemos Y vamos a ver Qué nos llevamos Porque es que lo que os digo No tenemos muchas cosas La verdad Ender chest A ver Todo esto para afuera Todo esto para afuera Y es que ni siquiera nos llega Con mandamientos de Samu A malas A malas luego Entre vídeo y vídeo Lo que hago es Me voy a mi antigua base Espero que no esté destruida Y con eso Lo que hacemos es Coger ahí provisiones Porque ahí sí que tengo Unos cuantos mandamientos más Y tengo unos cuantos kits Y estarían bastante bien Vamos a poner todos los kits Y vamos a comprobar Que estén todos bien Que no haya ninguno Incompleto Y vamos a ver Qué nos llevamos Porque tenemos que ir Bastante bien preparados Esto por aquí Esto por aquí Y con esto Ya estaría listo A ver Esto Perfecto Este Perfecto Este también Seguramente estén todos perfectos ¿Vale? Así que tampoco va a haber Mucho problema Y no deberíamos de usar Más de 5 o 6 5 o 6 kits Como muchísimo Y luego ya veremos Si regalamos alguno Pues es que lo que os digo No tenemos tampoco aquí de sobra Como para andar regalando Entonces a lo mejor Directamente Ni uso Ni uso Porque como ya no podemos duplicar Es una leche Aún así chicos Me han dicho Que hay todavía Formas de duplicar Pero son mucho menos chetas Pero bueno Aún así Nos serviría bastante Para poder tener Unos cuantos kits Más demandamientos De Samu Que están muy opes Y los necesitamos Esto por aquí ¿Y en qué nos podemos llevar De aquí? Este kit Me lo voy a llevar yo Entero puesto La verdad Ah no, no, no Entero puesto no Porque no podemos Porque no podemos Llevarnos cosas puestas Pues esto Lo voy a llevar para allá A ver Por favor Si me dejas quitarlo Oye Oye ¿Por qué no me dejaba cogerlo tío? Que cosa más rara eh Vale Lo ponemos por ahí Y ya está Entonces ¿Qué me voy a llevar de aquí? De aquí la verdad Es que tampoco necesito nada A ver Igual Mira este kit Igual si me lo puedo llevar ¿Vale? Por si acaso Este kit me lo voy a llevar Porque está destrozado Este kit me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar también Esto me lo voy a llevar Porque no tiene nada Pero mejor que nada O sea A lo mejor Algo me viene bien Tenerlo allí No estoy seguro Pero mejor que nada Esto nada Esto no Porque estos son kits Que tengo que meter ahí Si no me equivoco ¿Verdad? En efecto Son kits que tengo ya que guardar No son kits Que me puedo llevar Todos los kits que me pueda llevar Están en la zona de allí ¿Cristaleras? Tengo tantas tío O sea ¿Estos son más cristaleras? No ¿Y por qué El de las cristaleras No está puesto tío? ¿Este está entero? ¿No? ¿Este está entero? Sí Pues este lo voy a quitar Y lo voy a poner aquí Por todo Puesto Que este tiene que ir Aquí puesto Perfecto A ti te matamos Bueno no Porque no tenemos espada Y paso A ver ¿Qué más nos podemos llevar para allá? Estos kits van a ir para adentro Y ahora veremos Ahora veremos Esto Por aquí Porque tampoco tengo mucho más espacio ¿Eh? De aquí nada Este kit nada Este kit también me lo voy a llevar Esto también La verdad Pero a ver si puedo meter algo más aquí Porque todo lo que podamos meter Nos puede ser de utilidad Ya sea para Yo que sé Para lo que sea La verdad Voy a meter tierra Tierra de esta Para construir Si necesitamos construir Voy a meterlo todo aquí dentro Esto Y esto Esto lo voy a sacar Esto lo voy a sacar Vamos a meter arena Todo para adentro O sea Todo lo que pueda meter Bienvenido sea Y una stack de diamantes Y ya estaría Esto lo dejamos puesto Este kit lo picamos Para adentro ¿Y cuántos huecos? Me quedan tres huecos A ver Tres kits que podamos meter Kit de muro Me viene bien Kit de flechas Me viene bien Este a lo mejor Para trollear Podría estar muy bien Cuerpo de cristo Me viene bien Basura Nada Ítems de len Nada Stack de todo Esto me viene muy bien Origen divino Es que estos dos kits Son los chetos ¿No? Que están fulls enteros Vaya Pues a lo mejor Me llevo esto Uy 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 Es que tampoco tengo Mucho espacio Vale Empuje divino Si no me equivoco Este estaba muy reventado ¿Verdad? Ah no Este es mierda Buah Pues esto lo dejo aquí Ya está Vale Podrime llevar Esto 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 Team sexy Vale Flechas Tal Flechas Bueno es que al final Tampoco tengo tanto espacio El muro me viene muy bien El kit de cuarzo Lo voy a quitar Porque el kit de cuarzo Llevaba unas cuantas cosas random Que tampoco voy a necesitar Vale Sin más nada Y voy a sustituir Un mandamientos Por el muro Que el muro viene muy bien Porque tiene mucha obsidiana Y está bastante bien Y todos estos kits Chicos Los puedo gastar Perfectamente Que no va a pasar nada Seguimos con muchas cosas Este bicho Está aquí Buegadísimo Y vamos a comprobar Que pasa cuando nos suicidamos A ver zombie Ven aquí Mátanos Y a ver que pasa Ahora mismo Debería reaparecer allí Así que no debería pasar nada Venga mátame Venga Ok Dos más Bueno dos más ahora Una Cuando quieras Venga el último A ver que pasa Creo que reaparezco Ahí en la cama No estoy seguro Vamos debería Perfecto Reaparezco aquí Si muero otra vez Que pasa Es que eso Son cosas que no tengo muy seguro A ver Vamos a pegarnos con Espérate Tengo aquí lava La pongo Y ya está Tengo aquí lava Así que la pongo aquí Ahí está Guardo esto y esto Y nos suicidamos A ver que pasa Si muero dos veces Sigo reapareciendo Ahí aún así ¿No? Vale Pues tendríamos que romper Dentro de las camas Y creo que con eso Ya estaría Vamos a poner todas las camas Aquí Dentro de esto Y vamos a ver Qué pasa ahora Uff Quiero el spawn Quiero el spawn Pero no sé cómo va a ser A ver Venga por favor Spawn No seas demasiado cruel Conmigo Está todo guardado En los ender chests ¿Verdad? Bueno Ya no hay vuelta atrás La verdad Y voy a activar ya de paso El tema del HUD Ahora en cuanto lleguemos Para que veáis las coordenadas Y podamos ver Por dónde vamos Respawn Bien Estamos en el spawn No sé por qué zona estamos Vamos a poner O sea A lo mejor así un poco cagada Hace esto Vamos a poner las coordenadas Estamos en menos 1600 400 Puff Acabamos de viajar Muy muy lejos Y esta zona no está tan reventada Ahora que lo veo Ehhh Vale Oye ¿A dónde aquí? Mira, mira Hay un tío aquí Espera, espera, espera A ver si viene con nosotros Bueno, es que tampoco le puedo quitar Espérate, espérate, espérate Voy a poner el tema de ESP Para poder ver atrás de las paredes Está estante Vale, espérate Ay, qué buena gente el tío, eh Mira, mira, mira Espérate Vamos a sacar esto Corriendo Vale, esto Corre Corre Nos ponemos el kit entero, eh Perfecto 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 Ya está Ya está Esto lo dejamos aquí Y esto me lo pongo todo, eh Ahí estamos Vale En caso de que tengamos Uf, las elitras no nos sirven para nada En verdad Bueno, da igual La llevo encima No pasa nada Vale, 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 vale Vamos a por este tío ¿Le matamos o no le matamos? No, no ¿Dónde estás, amigo? Te he perdido Le he perdido al tío, eh Ah, a lo mejor se ha metido por el nether Puede ser Puede ser, no Seguramente se haya metido por el nether A ver, vamos a meternos por aquí Y a ver qué encontramos por aquí A ver Va, espérate, espérate Las choros frites aquí Las choros frites aquí Por si acaso Nos tomamos la manzanita Para no quemarnos Y a ver qué nos encontramos A ver, ¿qué tenemos? Ahí está el tío No, no, vale Por aquí podemos subir ¿Vale? Vale, y aquí me voy a poner Sí que sí Las elitras Porque si nos caemos Podemos ¡Mira, mira! ¡Este es otro tío! ¡Es otro tío ese! ¿Vale? Aquí si nos caemos Nos activamos las elitras Y al final sobrevivimos A ver, ¿tú qué quieres? Si me pegas te reviento, eh No, no, no Soy buena gente, amigo Amigo, amigo, ven Ah, pero hay otro bicho Ah, el tío está huyendo ¿Pero dónde va el guarro? ¿Dónde va ese tío? ¿Por qué huye de mí? A ver Ojo, eh ¿Vale? ¿Dónde vas, amigo? Bien, mira, le voy a dar Le voy a dar cositas, ¿vale? Le voy a dar Eh... Medio extractivo de manzanas Uf, se le van Se le van lejísimos Y voy a darle también Eh... Y ya está No te voy a dar más, amigo Ah, bueno, sí Igual te puedo dar Espérate Mira, le voy a dar En el stack de todo Que tengo unos cuantos De estos, ¿verdad? Este es el malo, creo Ah, no Este es el bueno Pues, espérate Este no es Como me lo coja Le reviento, eh Tengo que coger esto Y le voy a dar aquí diamantes ¿Vale? Toma, amigo Toma, diamantes Madre mía Qué buena gente soy, la verdad Mira, mira, mira Qué buena gente soy Por favor Esto Y con esto ya vas Que chutas, amigo Con esto ya vas Que chutas A lo mejor Te viene bien un pico Toma, espérate Te voy a dar un pico también, amigo Toma Un pico No, este kit Exactamente No No A ver, toma Mira, te voy a dar Mira, te voy a dar Unos mandamientos de Samu No, no, no No, porque a lo mejor Me mata el tío No quiero Vamos a darle un pico de estos Vamos a darle Unos cuantos tótems Esto Unas elitras Que vienen bien Eh, esto Y esto ¿Vale? Toma Ahí tienes amigo Mira, te voy a dar Un pico Esto, esto, esto Unas elitras Uno de estos Unos cuantos tótems Y ya está Madre mía, eh Le he chetado bastante Poca broma Poca broma Que le da de todo O sea, tótems Tengo yo ahora menos que él Voy a coger unos cuantos tótems Yo, eh Que si no me quedo yo sin tótems Vamos Se me quejará de las cosas que le da Y ya está De momento Este le hemos ayudado Si vemos a lo uno Bueno, bueno Espérate que esto se jugara demasiado, eh Pero es que tampoco hemos visto La zona reventada del Del servidor A ver, me gustaría ir para allá Así que lo que voy a hacer Va a ser Voy a coger el empuje divino Y voy a coger unos cuantos cohetes Porque quiero ver que tiene ¿Vale? Vamos a coger cohetes Vamos a quitar esto Lo guardamos por aquí Y vamos a irnos para allá A ver Venga, por favor Que me salga bien Uf, perfecto Vamos para el spawn Eh, tengo que ir No, para allá no Para lo contrario Y vamos a investigar un poquito La zona Vale Use my favorite No sé qué Aquí, chicos Este vídeo seguramente Está desmonetizado Por el tema de Que van a salir Símbolos Que no son buenos Y mirad Estas pirámides Bueno, bueno, bueno Aquí ya empieza No, por favor Ahí está No te bugues demasiado Vale Esto, chicos Es una zona Que hicieron Para poder ir con barco Es decir Todo esto Es larguísimo Y es una zona Para ir con barcos O sea, la gente Está zumbadísima Mirad esta zona Cómo está Es que me encanta Que haya tanta gente Que tenga este tiempo Aunque hay gente También que lo destruye Y antes había Un equipo Que se encargaba De reconstruir Todo esto Que la gente rompía Pero ahora Pues ya no sé Por qué No está Ahora tenemos que ir Para allá Y madre mía Mira este tocho Mira, mira, mira Mira esto Bueno, aquí cruces Aquí esto No tengo ni idea Qué es Me cago en la leche Qué grande es esto ¿No? Bueno, aquí ya Como podemos ver Es una de las zonas Reventadas Que tiene 2B2T Oye, oye, oye Vea, vea, vea Vea, vea Voy a poner el autototem Por cierto Autototem Está puesto Vale, está puesto Bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un muro gigantesco de obsidiana Muy bien Todo correcto ¿Y esto qué? ¿Es como un anillo gigante ¿O qué? Esto es muy extraño Aquí carteles Espérate, quiero ver Qué hice por aquí ¿Vale? A ver qué hice por aquí Add me to Placosis 12 20 del 12 de 2019 Pues eso sí Hace 4 días, eh Binomio was here Use this to say hello Usa esto para decir hola Pues voy a coger el cartel Que me dice que lo coja Para decir hola Así que lo cojo Y voy a poner Samu estuvo aquí Me cago en la leche Bueno, pues nada Pues no oigo nada Por favor, si me deja volar Oye, oye Uy, uy, uy ¿Veis? Es que esto se bugea Tremendo Hola, hola, hola Que le metí un puñetazo al micro ¿Has visto cómo se bugea a veces esto? Es que por la cara te hace daño Entonces, una vez morí Por eso Estaba así simplemente volando Y de repente muero Oye, eso es un Wither ¿Vale? Gente no sé si vamos a encontrar Antes íbamos a encontrar gente muy rápido No sé por qué Y ahora Está costando más Hola, hola, hola Hola, hola Espera, espera, espera Que me choco Vale A ver, quiero llegar al 0-0 Y en el 0-0 Ver qué tenemos por aquí Pero es que mirad Qué destrucción Por favor Qué locura Vale, al 0-0 Tenemos que ir para Ya, ¿verdad? Vale, para allá tenemos que ir De momento Mucho Ender Chest Y poca cosa ¿Esto qué es? Un caballo esqueleto De estos Bueno, 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 bueno Uy, uy, uy Quita, 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 quita Esto es muy complicado, ¿eh? Eh, muchas explosiones Vale Oye, oye, oye Tranquilidad Por favor Cada vez nos acercamos más al 0-0 Pero no sé qué habrá justamente en el 0-0 Es decir, quiero ver exactamente Es que mirad toda la parte de abajo Destrozadísima Bueno, bueno, bueno En el 0-0, ¿eh? Quiero ir al 0-0 exacto Vale Ya estamos muy cerquita Estamos muy cerca A ver Por aquí Esto es el 0 Y ahora el 0-0 tiene que ser por aquí A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Vale, tiene que ser ya por aquí Pues esto es todo agua, tío Esto es todo agua, ¿eh? Vale, tiene que estar por aquí Queda que es esa parte de ahí El 0-0, ¿eh? Sí, es eso de aquí Esto es el 0 X-0 Y ya tenemos que ir para allá No, para el lado contrario Para que sea el 0 también Ojo, ¿eh? Al 0-0 estamos yendo Espero que no me revienten Me he pasado, tío Me he pasado Es que me están disparando Estamos en el 0-0 ahora mismo Es este bloque de aquí Y ahí abajo, ¿qué hay, tío? Vale Yo estaba rayadísimo Es simplemente un Es un Es un cristal de estos Vamos a hacer así Y vamos a buscar gente Entonces Con el SP Debería encontrar gente Fácilmente Igualmente Creo que por el Nether Vamos a encontrar más Así que vamos a meternos Por un portal de estos Aunque no sé si va a ser fácil Aterrizar aquí A ver Vale, fácil, fácil, fácil Perfecto Vale Entramos Y a ver que nos encontramos Tenemos aquí Las Corus Frits Por si acaso Aparecemos en una trampa Poder aparecer Y ya está A ver ¡Olo, oló, oló! ¡Olo, oló, oló! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Qué polo loco! ¡Olo, oló, oló! ¡Olo, oló, oló! ¡Olo, oló! ¡Olo, oló! ¡Olo, oló, oló! ¡Olo, oló, oló, oló! ¡Que yo no quiero pelear! ¡Que yo no quiero pelear! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, oye! ¡Oye, pero, pero, pero! ¿Por qué no puedo picar? ¿Por qué no puedo picar, tío? ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, tío! ¡Muero! Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡Olo! ¡Pero y esta gente, tío! ¡Olo! ¿Veis, chicos? Este es el PvP este que hacen por aquí Bueno, 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 bueno Vale Eh... Hemos perdido bastantes cosas, chicos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero esto? Es que fijaos qué locura Aparezcas donde aparezcas Está todo reventadísimo Pero es que... Reventadísimo ¿Y esto qué es, tío? ¿Un esqueleto? Chetadísimo Encima de un... De un caballo Es que... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno A ver, mátame, por favor Pero hoy quiero aparecer en otra zona Y quiero pegarme a puños con alguien Venga, mátame, anda Ok Vale Respaunear Y ahora estamos En... A ver ¿Qué es esto? Eh... Pues... Otra vez una muralla gigantesca de piedra Y ahora estamos en 460 140 Pues no sé yo si ha sido la mejor idea del mundo Venir al spawn, eh Porque es que luego tengo que andar Dos millones de bloques Bueno, no voy a decir cuántos Pero muchísimos bloques Bueno, dos millones no Porque es dos millones para... Bueno Unos... Sí, unos tres, cuatro millones de bloques Tengo que andar ¿Y por qué no encuentro gente? Creo que hay más gente en el nether Porque la gente se va corriendo al nether Porque es como una zona Para viajar Pero claro Si aparezco en estas zonas Eh... Tan malas Pues obviamente no Así que me voy a suicidar Y volvemos para arriba Bueno, es que mirad el nether Mirad el nether Como está de lava Y esto ¿Por qué está tan bugueado, tío? What the fuck? Está bugueadísimo eso, eh A ver ¿A dónde estamos? Ahora estamos en 1600 1200 Está algo también lejillos No tanto Bueno, bueno A ver, vamos a suicidarnos Quiero reaparecer cerca de un portal Por favor Bueno, y ahora Estamos en la altura 256 Y había algo por ahí que ponía Hispania No sé qué A ver Hermandad hispana on top Bueno La gente está loquísima A ver por aquí Vamos a suicidarnos Vale Quiero buscar un portal Y hablar con gente Quiero hablar Bueno, hablar no Ver a gente directamente Aquí está, un portal Vale Estamos en menos 1000 Menos 1600 ¿Veis, chicos? Esto es lo que se usaba Para el tema de las espadas De 32K Que ya han nerfeado Bueno, directamente las han quitado Y ya no funciona, ¿vale? Vamos a entrar por aquí Y a ver qué hay por aquí A ver, por favor ¿Qué encontramos por aquí? Seguimos en las mismas, eh No conseguimos aparecer En la carretera Simplemente aparecemos En zonas muy randoms Y horribles Otro portal Por favor, dime que este ya Es el bueno Pero creo que me toca acercar Bueno, es que debería haber carretera En todos lados Eh, la verdad Venga, por favor Dime que voy a tener suerte ahora O no O no Y me voy a morir yo solo Venga, por favor Y anda que Uff, casi me caigo Qué mala suerte tenía antes, tío Que me encuentro gente Haciendo PvP ¿Veis? Es el problema Que entráis aquí Y os podéis encontrar sin querer Una zona de PvP Así, todo random Que eso... A ver Vale, vale, vale Creo que estamos En una zona de las carreteras Bueno, no O sea, que haya mucha oxidada No significa que haya Carreteras Vale, cristales por aquí Tengo ni idea de dónde estamos O sea, yo no sé Como al principio Encontré la carretera A la primera Yo no la encuentro ¿Y eso qué es, tío? ¿Eso qué es? Ah, es un bicho en un pollo ¿Cómo, cómo? No, ¿eso qué es? Ah, es un tío Ah, Atomic Es un tío Ah, va con el litrafly Mira este tío ¿Hola? Hello No, hombre, no, amigo No me pegues Pero bueno, qué mala gente es, ¿no? Qué mala gente este tío, por favor ¡Mira la carretera! ¡La carretera, chicos! No seas tan mala gente Por favor Qué mala gente El Atomic este Atomic GG Qué mala... ¿Veis cómo hay mala gente? Es decir No os podéis fiar Porque hay mala gente también, ¿eh? Mira esto qué chulo es Esto mola muchísimo, ¿eh? Bueno, chicos Aquí al lado de este portal bugadísimo Así Nos despedimos Así que ya sabéis, chicos Decidme qué queréis que hagamos Si queréis que matemos gente por aquí O nos intentemos hacer aliados De alguno que veamos Porque PvP no creo que hagamos Ya que soy muy malo Y no quiero perder kits Porque no estoy como para perder kits Así que No tengo ahora mismo Para gastar, ¿vale? Porque como encima las armaduras Ya no son infinitas La cosa ha cambiado mucho Y tendremos que ver Por lo tanto, decidme Qué preferéis que hagamos Y recordad que tenéis abajo En la descripción El Twitter Para hacerme las preguntitas Y pues nada, chicos Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado Y simplemente, chicos Deciros que muchísimas gracias a todos Que el Team Samu Está creciendo muchísimo Y que bienvenidos a todos los nuevos Que sois los mejores Y que, bueno Pues nada Hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!